Cada día hay que pedirle más entendimiento a Dios para uno entender estas cosas. No es fácil, señor. Y la frase que te explique cómo es la frase. Yo le voy a pedir a Francis que me dé cómo es que funcione ese entendimiento. He tenido que... Mira, pidiéndole a Dios que me esclarezca. Te ha resultado, lo voy a tomar en cuenta. Nosotros queremos... Bueno, quiero hablar o tratar el tema de la suspensión de vuelos de República Dominicana desde el Reino Unido hacia nuestro país. A propósito de la mutación que se entiende que está por este país y otros de Europa. Nosotros tenemos dominicanos en diferentes países del mundo y este es uno de ellos. En el día de ayer, pues, se da la situación de que llegó un vuelo de British Airlines. Esta es una aerolínea europea, británica. Británica, donde se da la situación de que hubo una desinformación. El asunto es que hubo una situación de que la aerolínea no le suspendió, no le canceló, no le entregó el dinero a los pasajeros. Dado esto, en Reino Unido, en Londres, pues, los ciudadanos dominicanos vinieron al país porque la aerolínea les dice a ellos que podían venir a la República Dominicana porque ellos eran dominicanos. Independientemente de que ya había por nuestro departamento, institución de aviación civil de la República Dominicana, había dado por hecho a solicitud del Ministerio de Turismo y otras entidades en la República Dominicana la suspensión de vuelos desde Reino Unido. Pues, en Reino Unido esto no lo entendieron, no les llegó la información al parecer y salió el vuelo con estos dominicanos. Señores, la situación que se da a la llegada de estos pasajeros por Punta Cana es una situación incómoda, difícil para cada uno de ellos. Hay que entender su punto. Al parecer, no sé si fue que no vieron la información o quisieron salir de todas maneras. Vamos a escuchar a esta dama que refiere a la situación en que ellos están. Esto está aquí en República Dominicana. Ellos están en una guagua, varados, aglomerados, preocupados. Y vamos a poner nosotros en una balanza. No se tiene claro qué protocolo. Exacto. Vamos a poner en una balanza las dos situaciones. Luego de escuchar a la dama de si recibirlos partiendo de lo que se está dando en Reino Unido y de que ya había una suspensión, había una suspensión por la aviación civil dominicana o sencillamente decirle, bueno, pero ustedes sabían que no podían viajar y vinieron como quiera. ¿Qué hacer con tus ciudadanos? Poniendo todos estos puntos sobre la mesa. Vamos a escuchar a la señora. Estamos viviendo una experiencia traumática. Venimos desde Londres porque el vuelo British Airlines nunca nos canceló el vuelo. Nosotros recibimos la información de las autoridades dominicanas y desempacamos maletas. Pero al llamar, contactar la línea aérea y decir ellos que no estaba cancelado el vuelo, que si el vuelo no se cancela, nosotros no tenemos a ellos, no reembolsan. A menos que haya una cancelación directa de la línea aérea. El vuelo nunca fue cancelado. Por lo tanto, nosotros tuvimos que abordar el vuelo a la línea aérea, que no íbamos a tener ningún inconveniente porque teníamos documentación dominicana, que las personas con documentación dominicana podían venir y no iba a haber problema. Llegamos aquí al territorio dominicano y desde las 7 de la noche con niños estamos aquí en un autobús, todos apretujados, sin ningún tipo de distanciamiento hacia el proceso. Sí nos hicieron la prueba. Nos llevan a... No sabemos específicamente a dónde es que nos van a llevar ahora mismo. Esto ha sido, de verdad, una experiencia muy traumática. Muy traumática. Bien, muchísimas gracias. Mire, viendo o leyendo las medidas, y esta suspensión de los vuelos de Reino Unido hacia República Dominicana, independientemente de si sean dominicanos, hay excepción desde este país de los vuelos que pueden llegar a República Dominicana. Y estos pasajeros y esta dama que escuchamos hablando no están dentro de esa excepción. ¿Quiénes pueden llegar a nuestro país desde Reino Unido hasta el 10 de enero, teniendo en cuenta que esta medida podría variar? Bueno, pues sencillamente, la medida no afectará, escuchen bien, a las aeronaves en estado de emergencia, vuelos de cargas y correos, evacuaciones médicas, paradas técnicas y sobre vuelos de aviación en general y comercial, los cuales deben de tener previa autorización de las autoridades aeronáuticas locales. ¿Qué pasó con este vuelo? ¿No hubo una previa autorización? ¿No sabía la aviación civil dominicana que este vuelo desde Reino Unido iba a llegar? ¿Un vuelo comercial con pasajeros que está prohibido? O sea, ¿qué pasó a nivel aéreo? ¿Qué pasó con las informaciones y con las relaciones exteriores o con nuestros embajadores en Reino Unido para hacer llegar esta información a las aerolíneas, a los dominicanos que estaban allá? O sea, cuando tú ves que se dan este tipo de situaciones de desinformación, la aerolínea podríamos decir que se aprovechó para no tener que entregar o devolver ese dinero a los dominicanos que ya tenían sus vuelos comprados. Como dice la dama, que la aerolínea no quiso devolver el dinero por la cancelación y les dijo a los ciudadanos que podían llegar al país porque eran dominicanos. Hay una situación muy grave en Reino Unido. El mismo gobierno lo ha dicho que está fuera de control el tema del COVID propiamente y de esta cepa, de este nuevo virus que es derivado del mismo COVID, donde el nivel de contagio es mucho más agresivo, donde las condiciones de salud son mucho más agresivas y donde todos los países, todos no, la mayoría de países han cerrado sus puertas a este país, a estas ciudades europeas donde ya se está propagando. ¿Qué manera de control podríamos nosotros tener, por Dios, para evitar que llegue a la República Dominicana? ¿Está determinado que solo es en Reino Unido? ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? ¿Qué se va a hacer con estos 38 dominicanos, señores, que están varados? Dice la dama, y este video que se ha hecho viral, que están en una guagua, en un autobús, todos aglomerados, sin ningún distanciamiento. Ahí el que no se contagió se iba a contagiar. Pero lo más gracioso de esto es, y lo más seguro, es que estos dominicanos no volverán para Reino Unido. ¿Qué protocolo nosotros vamos a estar observando que tomará el Ministerio de Salud Pública para estas personas, dejarlas aisladas dentro del autobús, llevarla a algún apartamento, hacerle las pruebas del COVID? Estamos hablando de una cantidad importante de personas que podrían, podrían, y Dios no libre, tener esta nueva cepa del COVID que llegue a la República Dominicana. Hasta el momento nosotros no hemos visto una información oficial del Ministerio de Salud, pero se supone que en el día de hoy estaremos observando qué va a pasar con estos ciudadanos. Señor, usted llegará a su país y que lo tengan en una guagua, parado, con un grupo de gente. Es difícil, y con el temor que tiene esa gente que vino de para allá, quién sabe si están contagiados o no. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen.